El programa de la Provincia de las Letras El programa lleva por título Cujuy le han puesto de nombre Y está pensado para promover y abastecer al colectivo en diferentes categorías que ahora van a explicar Paola a Mauricio Cristamilano y a mí lo tenemos que está íntimamente relacionado con el área editorial de la Secretaría Vamos a tener este concurso está pensado para las cuatro regiones de la provincia y una instancia superior que en un premio provincial Es un concurso de cuentos El de cuentos lleva por nombre de Héctor Pizón de poesía, Néstor Gropa de dramaturgia, Juan Carlos Escotiñamo y literatura infantil, José Murillo Además hay un premio para línea editorial quiere decir que todas las editoriales de Cujuy van a poder presentarse y producir el material premiado en estos concursos Ahora a los hectáreas se los va a explicar el municipio Paola y en específico Emilio porque hay premios interesantes y la idea es que de estos premios provinciales también vamos a sacar una representación provincial para ferias de libro ferias que tenemos que hacer a lo largo del 2014 Bueno, buen día Como explicó el secretario este nuevo concurso que viene a acompañar a la que tenemos en carreras que funciona vienen también a dar respuesta a los colectivos artísticos y lo que vienen planteando desde el sector los escritores como aquellos que son editores Entonces desde el área de letra con el que venimos también hace dos meses trabajando con nuestro encuentro de editores y de revistas culturales se planteó este nuevo proyecto que tiene que ver con su encuentro de nombre Bueno, ya habló el secretario de los otros concursos en específico lo va a hacer también Emilio lo que yo quería destacar es de que tenemos pensado hacer un plan de comunicación que podamos participar en toda la provincia para que todos puedan participar del concurso La inscripción es aparte de poder venir a consultar acá a la Secretaría de Lunes a Viernes de 8.30 a 12.30 lo pueden hacer también vía web en la página de la Secretaría de Cultura www.cultura.gov.ar y también, bueno, en estos concursos que fueron trabajados con todo el equipo de la Secretaría estamos hablando de un premio provincial que es un premio de 10 pesos para publicación de libros y dos premios regionales por cada uno de los concursos que tienen que ver con el primer premio de 4.000 pesos y el segundo premio de 2.000 pesos Es importante que puedan hacer las consultas viviendo lo que nosotros ya estamos teniendo experiencia con otros concursos que venimos dando a la comunidad y además, es importante que puedan venir que nosotros estamos para comentarles, para sacarles dudas o hacerles preguntas que tengan los escritores o los editores con respecto al concurso Emilio debe explicar un poco cómo está estructurado el concurso y sobre todo el concurso editorial que tiene un proceso diferente al concurso de literatura para lo que estamos hablando Buenos días en primer lugar, son varios objetivos que tiene este programa como decían Pablo y Gonzalo, son cinco los concursos que forman parte de este programa cuatro literarios y uno editorial. La función del editorial es fundamentalmente democratizar las ediciones, que lo que se edita desde la Secretaría sea concursado. Los otros concursos tienen como objetivo aumentar la creatividad, pero sobre todo tienen un objetivo muy importante que es el regionalizamos premios. Ustedes verán que dice el certamen es literario de la provincia y sus regiones. Entonces cada concurso tiene premios para cada una de las regiones de la provincia y un premio provincial. Es decir, concurso de cuentos se concursa con dos cuentos, con cuerpos de dos cuentos. Supongamos que no llego a ganar el premio provincial, que es de 10.000 pesos además, o sea que son premios un programa muy importante este, puedo ganar en mi región. Soy de la quebrada, gano en mi región los primer premios de 4.000 o segundo premio de 2.000. Es decir que no solamente se contempla la regionalidad, sino que se contempla con dignidad, con dignidad, podríamos decir, con nacionalidad. Otro de los objetivos también es homenajear a los espectadores, a los grandes espectadores que tenemos y que tuvimos en la provincia. Y bueno, por lo menor, por los premios, son esos que les acabo de decir, en cada uno de los concursos. Y en el caso del editorial, las editoriales concursan con un proyecto editorial de edición de los libros, de distribución, de expresión. Y los proyectos no pueden exceder los 30.000. Vamos a estar editando con este programa ocho libros. Cuatro antologías y cuatro libros de los ganadores provinciales de cada uno de los concursos. O sea que notarán la magnitud del programa y la importancia que se le está dando a la literatura de este sector. Y como forma de democratizar también hemos reducido el corto de textos a participar. Es decir, con dos cuentos se participan en el de cuentos, con cinco poemas en el de poesía, con una obra en el de la paturgia, con dos cuentos que pueden ser ilustrados o no en literatura para chicos. O sea que eso también democratiza la escritura. Y este programa realmente hace que desde el área se esté pensando en una orquesta. No todas las voces tienen lugar en la orquesta. Bueno, esperamos que invitamos a los sectores a que participen, a que se sumen a la propuesta y que aprovechen que realmente son importantes los proyectos. Como dice el video, democratizar y pensar en las territoriales de la Secretaría de Cultura no hemos presentado bajo ningún punto de dictadura, en tener una línea de competencia en las territoriales. Nosotros estamos poniendo los recursos para que las mismas territoriales concursen entre y así, evitando estos premios. Esto va unido a una serie de acciones también, como la Feria del Libro, la Fútula, la Feria del Libro Intimidante. Son todas demandas del sector que ha planteado que estamos intentando de a poco y muy a conciencia avancecer al colectivo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.